Venga, empeza, empeza. Vale, no está mal, pero el tema es que no está muy claro si le habéis dado todos cada vez, si va más o menos, pero luego al final creo que habéis repetido, ya por eso, pues pensar en, no, no se puede repetir, pensar en cómo lo hacéis para eso, venga, quitaros y ir guardando el material que habéis utilizado, siguiente, y ver a los demás, siguiente. Venga Carmen, vosotros, el grupo de Carmen. Venga, dime la duda, escucharos a los demás, tenéis que seguir igual, tenéis que seguir igual, siempre tenéis que seguir igual, la idea es que siempre haya mucha actividad, venga, rápido, es una cosa, ya he visto más o menos la idea, lo que pasa es que es poco activo, estáis muy estáticos, el que no la podamos tocar en orden diferente hace que sea como menos, el orden no tiene que ser siempre igual, el orden no tiene que ser igual, lo que sí es, pero lo que sí es que no lo puede tocar alguien dos veces, antes de que no la toque vamos a explicar. Eh, pero aquí creo que Lucía no lo ha dado y le habéis dado tres ahí. Eh, parad, parad. Yo creo que alguna vez la habéis dado varias veces porque algunos la han dado como dos veces y Lucía estaba aquí y no la había dado. Que no me la pases. Bullying aquí total. La cuestión es, está muy bien lo de la india catirale, no la habéis dado ni una vez, pero eso parece interesante. Eh, 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 pensarlo eso porque es buena idea, el meter una cosa así, pero quizá tenéis que hacerlo como que haya más movimiento o de otra forma, ¿eh? Y que estéis más organizados. Marta, Marta, anda ya. Otro, quitaros, sí, más movimiento, quiero mucho más. Ahí sudando hechos polvo. Vamos a ver. Venga, Paula. Venga. Venga, venga, rápido. Mano. Es lo de pasar por debajo de las piernas, ¿no? Ahí me he perdido yo, intentadlo de nuevo que es que me he perdido yo. Está bien, está bien. La idea es interesante. La idea es o pasar por debajo de las piernas o montarse encima, ¿no? Era lo de antes, ¿no? Venga, venga, rápido otra vez, que está bien. Mano. Voy. Sí. Es que es complicado. ¿Cómo es complicado, verdad? No, 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 la idea es buena, ¿eh? La idea es buena. La idea es buena. Bueno, necesita un poquillo de... Sí, sí, pues el próximo día lo hacemos con más gente, pero ir pensando en más cosas que parece... No, 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 va a ser complicado muchísimo. Está bien. Venga, el siguiente juego. ¿Queda alguno más por ahí, algún grupo? Nada más que uno, ¿no? O dos, dos. Venga, rápido. Venga, rápido, rápido. Empezáis a hacerlo ya. Venga, empeza. Es que tenéis que meterlo en algún sitio, ¿o qué? Puede estar bien, pero a lo mejor necesitáis muchísimo más espacio. Creo que tenga mucho más movimiento, muchísimo más. Otro. Muchísimo más movimiento. El frontón del arido se llama, ¿eh? Vaya. Esto...